La ley directiva de este Congreso local, por cuanto a ser los abogos de turno correspondiente en conjuntamente los puestos de los artículos 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda, 78, 81, 82, fracción segunda, décima, octava y vigésima de la Ley Blanca del Poder Legislativo del Estado, 35, 36, 37, fracción segunda, décima, octava y vigésima, 55, fracción primera, 57, fracción cuarta, 124 y 125 del reglamento de un Congreso local, se procede a determinar con base en los siguientes resultados. 1. Mediante sesión ordinaria del pleno de esta soberanía verificada por fecha 3 de mayo de 2022, la presencia de la mesa directiva por nuevas comisiones que suspiren la gestiva completo de defecto, pone que se reforma en dirección a diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, que presentó el diputado García González Herrera para los estudios, análisis y también correspondiente, radicándose con el nuevo expediente parlamentario, C.J. 104, 77, 2022. Para motivar su iniciativa, el colegio legislador y iniciador totalmente expuso los motivos siguientes. Esta iniciativa completo de decreto toma en consideración la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, publicada en el periodo de policía del gobierno del Estado de Tlaxcala el pasado 6 de septiembre del 2021, número extraordinario mediante decreto número 145. Dentro de la argumentación, la iniciativa que dio en este decreto se destacó que planteaba una reingeniería promovida en el marco del cambio de la ley de la administración pública caracterizando por perseguir cuatro propósitos principales. La doctora.